Buenos días, vamos a hacer algunas conversiones de tasas de interés simple. Podríamos empezar con 20% anual y podemos dar espacio y convertir en tasa semestral. Operación a realizar, pues como es menor, pues se va a dividir. Aquí podemos, se divide. Y ya dividiendo, pues nos va a dar entre qué número vamos a dividir entre 2. ¿Por qué? Porque un semestre tiene 2 años entre 2. Y el resultado va a ser 10% semestral. Y aquí lo tenemos, el resultado. Ahora, si quisiéramos convertir una de 10% semestral a una, por ejemplo, mensual. De igual forma, se divide. ¿Entre qué número? Pues sabemos que un semestre tiene 6 meses. Entonces vamos a dividir entre 6. Y sabemos que el resultado sería 10 sobre 6, nos va a dar 1.6. 1.6% mensual. Posteriormente, podemos ver otro ejemplo. Podemos ver... 2% diario. A bimestral. Aquí ya es de más a menos, ¿verdad? O sea, perdón, de menos a más. Diario es menos que un bimestral, ¿verdad? Entonces aquí se va a multiplicar. Se multiplica. Un bimestral sabemos que tiene 60 días. Entonces, sería... Vamos a hacerlo mejor con 1. Si lo multiplicamos por 1, pues sería 60 por 1, 60. Y sería 60% bimestral. Porque si le pusiera yo 2, pasaría del... Sería 120%, entonces no aplicaría tanto. Ponemos 5% mensual. Y lo podemos cambiar a... Anual, que también es más. Entonces ahora vamos a multiplicar otra vez. Ya nos lo ponen en automático, se multiplica. Sabemos que un año tiene 12 meses, entonces sería 12 por 5. Y nos va a dar 60% anual. Podríamos hacer también una de 10% semestral. De igual forma anual. Ponemos que se multiplica... Por 2, porque sabemos que un semestre... Un semestre... Se va a multiplicar por 2. Por 2 y sería... 2 por 10 sería 20%. 20% anual. 10% anual. Gracias por su atención. Gracias por su atención. 6. 10. 10. 10. 11. 12. 11. 12.